¡Un, dos, tres calabinas! 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 ¡Mini, mini! ¡Un, dos, tres calabinas! 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 ¡Upa! Un, dos, tres palabrías, mini, mini ¡Tadá! Un, dos, tres palabrías, mini, mini ¡Tadá! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 En paz me deito e logo adormeço Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança Salmos 4, 8 1, 2, 3 palabrinhas, mini, mini UG , UG , UG 1, 2, 3, 2, 3, uh Sisan, Hadamu, Forte刻 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2, 3 1, 2, 3 palavrinhas, mini, mini! Fala, 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 f ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!